¿Conoces la escalofriante historia del grupo de vallenato, Combo Colombia? El mundo del regional mexicano está lleno de tristes historias de famosos a los que se les ha arrebatado la vida, pero en este caso en especial, es traumático. Acabaron con la vida de todo el grupo. 17 personas. Combo Colombia era un grupo fundado en Monterrey, Nuevo León por el músico mexicano Carlos Sánchez en 2010, con al menos 14 integrantes mexicanos y uno colombiano, combinando distintos instrumentos y sonidos, y que en menos de dos años habían alcanzado éxitos, que otras bandas del mismo género solo habían logrado después de mucho tiempo en la escena musical local. Combo Colombia apenas llevaba tres años y medio de haberse formado, ya era una de las bandas reconocidas de vallenato en Monterrey, que apenas estaban en planes de grabar su primer material discográfico, ya que comenzaron como un grupo de solo conciertos. Carlos Sánchez confesó que creó el grupo después de haber superado muchos problemas con las adicciones. Algunas canciones del grupo son Solo tú me haces feliz Quiero volar Y cada lágrima tuya Todo ocurriría a la madrugada del viernes 25 de enero del año 2013. El grupo Combo Colombia daría una presentación privada cerca de dos horas en la cantina La Carreta, ubicada a 40 kilómetros de Monterrey, Nuevo León. Lo que no se imaginaban es que sería el último día de sus vidas. Los familiares de miembros del grupo denunciaron el 26 de enero del 2013 que perdieron comunicación con el grupo luego que acudieron a una presentación. Los 14 integrantes del grupo y tres miembros del staff fueron privados de su libertad esa noche. Hombres armados irrumpieron en la presentación y se los llevaron al rancho Las Estacas, en una zona desértica a unos kilómetros de la carretera Monterrey-Mogloba-Coahuila. No se sabe cómo, pero uno de los integrantes pudo escapar y salvar su vida indicando a las autoridades donde habían sucedido los hechos, volviéndose testigo protegido. Al día siguiente fueron encontrados los 17 miembros ya sin vida dentro de un pozo de 15 metros de profundidad, donde fueron arrojados. Tres días tardaron los peritos judiciales en rescatar los cuerpos. Las causas Según la declaración de El Pichilo, quien fue detenido un año después del hecho, en 2014, jefe de un grupo delictivo al norte de Nuevo León, él fue quien les tendió una trampa a los músicos, los contrató para que tocaran para él, donde, junto a otros, acabarían con la vida de los integrantes de Combo Colombia en venganza, pues, según éste, ellos habían apoyado al grupo en sus inicios, pero éstos comenzaron a amenizar en eventos en territorio controlado por sus rivales. Combo Colombia ya había pasado por fuertes sucesos cuando en varias actuaciones locales en Monterrey habían sido atacadas, dejando varios espectadores fallecidos. Aunque varios de los cantantes, que han tenido destinos fatídicos, habían sido relacionados por cantar narco corridos, que enlazan a grupos criminales, no hay un común denominador en estos sucesos, pues, Combo Colombia tenía letras sanas para bailar y disfrutar, sin embargo, eso no los exentó de su triste final. Han pasado ya varios años de este triste suceso, pero sin duda, quedó marcado en la historia de la música, por ser una de las tragedias más grandes en el género del vallenato. Familiares, amigos y su público, siguen recordando a estos músicos que tenían todas las ganas de sobresalir. En paz descansen. Si te gustó este video, dale me gusta, comenta tú qué opinas sobre estos tristes sucesos, y claro, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.